El pecho logra colocarle botija a Ventacur y atacó Peñarol Ventacur repito pase el pecho para Igaray Atropella, corre, corre, trepa, trepa, metió la Quintana Entró la Quintana en medio, Ventacur que tira ¡Gol! ¡Gol! De Peñarol Ventacur Entró la carrera en zona Allá de área menor No lo encontraba Varela Y logró Cachetino, pero no está quedando boceso Entró fue entrasurado por Trogir Invadió bien la Quintana Ya los cambios que pedía nuestro compañero Barraqueán Y que hizo recién hace poco rato la Riena Están dando sus frutos Arrezo Aguirre Entró con la Quintana Este sacó ventaja Fue hacia el fondo Metió en el centro Y prácticamente rozando a flota con la pierna derecha Anota Ventacur El gol de apertura a los 15 minutos Pasó a ganar Peñarol Un poco de calma y tranquilidad Por ese turbulento Peñarol Que había adelantado líneas Pero que le faltaba jerarquía Le faltaba fútbol De mitad de cancha hacia arriba Los cambios se lo dieron La presencia de Cepelini Pero sobre todo La velocidad y el desborde de la Quintana Promoviendo este ataque Empujando a Aguirre Anay El centro y la definición de Ventacur Para poner la diferencia en el tanteador Peñarol había sido un poquito más En un plano de discreción Y gana de visitante aquí En el campo de Maldonado Hábitat Hacemos la vida más fácil Algo más de 3.000 espectadores Corner que todo el equipo Se agarró la pelota Y va con una tromba estrechera Le vuelve Peñarol Espérico a la Quintana Se va solo Puede estar el mundo Se va solo Puede estar Se va solo Puede estar Gol de Peña Larga carrera Por parte de la Quintana Entró la Quintana Y cambió muchas cosas Entró como una centella Llevó la pelota por lo menos 30 metros a pura velocidad Iba desesperado Deportivo al corner A buscar el tanto del empate Y a los 29 En un contragolpe Muy bien definido Autogestado Por el futbolista de la Quintana Ante la salida Se esperaba Reyes Solitario Porque los compañeros Lo habían abandonado Decreta muy bien La Quintana El segundo gol A ganar bien Peñarol Por más que todavía Quedan 15 minutos Peñarol 2 Deportivo a 0 Aquí abandonado Bonita definición Y gran pique anterior Del botija La Quintana No es necesario jugar 90 minutos Para ser la figura del partido Ignacio La Quintana Lo confirma Entró Y fue revulsivo De Peñarol Generó el desborde Y la asistencia Para el primero Y de contra Liquida el pleito Con el segundo gol Ante un Deportivo Maldonado Volcado al ataque Pero totalmente desbalanceado De juego solo El técnico Paradino Quedó Cotuño Y el mano a mano Picó Y fue impresionante Gol de Deportivo Maldonado En contra Gol de Deportivo Maldonado Cuando no Prácticamente Pudieron festejar Los muchachos Peñarol El gol de la Quintana Hay un tiro cruzado Es vía La trayectoria Más El vertical derecho Arias 30 minutos con 20 Y Peñarol Que ganaba 2 a 0 Ahora está ganando 2 a 1 Gol en contra De Ramón Arias A favor De Deportivo Y no encuentra tranquilidad Por ningún lado Peñarol Tenía la noche encaminada A la victoria Porque el impacto Había sido tremendo Para el Deportivo Maldonado Se habían quedado Discutiendo Cotuño Con Ángel Rodríguez Me dejaste solo No podía No podía en el mano a mano Y de esta llegada Un centro sin demasiadas pretensiones Puso mal el cuerpo Despejó hacia el arco propio La puso contra el palo Cachila Arias Y el partido nuevamente Se hunde en el suspenso Ganaba Peñarol Pero ahora Acorta la distancia deportiva Habitat Hacemos la vida Más fácil El agua El colocado Para Ignacio de la Quintana Atropella la Quintana Carta decisiva Hasta ahora Levanta bien la Quintana La Quintana Para Matías Aguilar Levanta centro Carga Núñez Rebota Busca la chilena La Quintana Penal Penal Chilena de la Quintana Decisivo Golpeja la Quintana Abrió Unos brazos El zaguero La pelota impactó Violentamente Ampliando Arrabiación Penal Penal A favor del conjunto Peñarol Hay tarjeta amarilla Decisivo La Quintana Tiro libre Penal Que corresponde Equipo Carbonero Y para mi gusto Perfecto Sochich La vio Perfecta la jugada Reitero Cotuño Que intentaba Tapar el disparo Esa pirueta En el aire De la Quintana Brazo Brazo bloqueando El disparo Que iba al arco Penal Para un Peñarol Que intentaba Cerrar el partido Frente a un deportivo Que quería Bueno Con 10 Peñarol Tiene el partido Ahora A colocar la flota Pablo Cepelini Arco que de espalda La tribuna Julio Censalori Cepelini Contra Cepelini De derecha Gol 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 De Peñarol Y una forma potente Cruzada De derecha Cepelini Y a los 42 minutos De crema El golpe solamente Le da la paz Bálsamo Tranquilidad Neta Peñarol Peñarol La victoria asegurada La victoria asegurada Le da cuenta En la réplica Con ese gol En contra Después la expulsión De Lizalde Pero la Quintana Siempre Desde que entró Fue determinante Patotum Para la victoria Aquí en Maldonado Encuentra un poco De paz En el eco De la Riera Habitat Hacemos la vida Más fácil Con y la 12 Para crecer